Tuvimos una muy buena reunión con la conducción de la Unión Industrial. Hablamos básicamente de cómo encargar el futuro. Tenemos un diagnóstico muy parecido sobre el presente y creo que tenemos, eso lo puede decir Miguel para no poner en palabra a los industriales lo que yo sentí, pero sentí que tenemos un mismo ideal, la misma vocación de recomponer la industria, de entender el problema de la industria en el interior del país. Yo estoy muy comprometido con la idea de que la Argentina se federalice realmente de una vez por todas. Yo creo que fue una reunión muy productiva, me llevo muchas inquietudes y quedamos en seguir hablando. Muchos puntos en común, yo creo que tenemos una visión muy parecida sobre la Argentina, pero eso debería decirlo Miguel porque es lo que yo sentí. Él habló de la mirada futuro, del tema de la productividad, o sea, lo escuché cuando estaba hablando acá también, que tiene una mirada muy similar a lo que nosotros estamos pensando, o sea, que esto es agro, servicios e industria, no es un solo sector o el otro. No hablamos específicamente de reformas impositivas ni ningún otro tema. Le sí le entregamos lo mismo que vamos a hacer con los demás candidatos, le entregamos lo que nosotros habíamos armado, de lo que nosotros estábamos pensando, o las medidas que se deberían tomar en un futuro gobierno.